Imagina despertar en tu nuevo hogar, una vivienda de ensueño, amplia y llena de lujo en una de las zonas más deseadas de Madrid. Este fabuloso chalet independiente, tipo Levit, en alto lazarejo, es sencillamente de película. La propiedad se sitúa en una parcela de 397 metros cuadrados, una de las más grandes de la urbanización. Sus 294 metros construidos se distribuyen en tres plantas, albergando espacios generosos en tamaño y luminosidad. Empecemos con la planta sótano. Aquí está el garaje para tres coches, un baño con ducha, lavandería y la primera habitación. Puede ser el cine en casa, un dormitorio o el área de juegos. Las posibilidades son tantas como quieras. Seguimos a la planta baja, a pie de calle, con su impresionante salón, con chimenea y magníficos ventanales al mejor estilo Levit. La cocina independiente ofrece despensa y gran capacidad de almacenamiento, así como espacio de trabajo y comedor para los desayunos y meriendas. En esta planta está una segunda habitación y un aseo de cortesía. Espacios que puedes adecuar para recibir visitas de manera más cómoda y personalizada. Sigue a la planta superior. Aquí están los cuatro dormitorios. Dos de ellos tipo suite con baño incorporado, más un tercer baño para las demás habitaciones. El dormitorio principal además tiene una terraza para disfrutar de las vistas de la zona. Entre los detalles que le brindan comodidad están los armarios empotrados, trastero y aire acondicionado, además de los acabados modernos de alta calidad. Como ves, este chalet es el hogar perfecto si buscas un estilo de vida de lujo, siendo las vistas y el entorno su mejor apuesta. En las áreas comunes podrás tener a tu disposición una gran piscina, jardines y espacios para caminar tranquilamente. Las Rozas es un municipio que ofrece una amplia gama de servicios y dotaciones, desde centros educativos hasta deportivos, comercios de todo tipo y una gran variedad de opciones para hacer vida social. Queremos verte sonreír. Reserva tu cita ya. El comienzo de una nueva vida está más cerca de lo que imaginas. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.